Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, Juanca, ¿quiénes nos acompañan? Está con nosotros el comisario inspector Marcelo Llanos, es el jefe de drogas ilegales en la policía de San Juan, y el subcomisario Juan Villafañe, que es también del mismo departamento. Bueno, hablar de drogas es hablar de algo que es imparable en todo el mundo. ¿Qué está pasando en San Juan? San Juan, no tan solo en San Juan, sino en todo el país, provincia. Tenemos un grupo de... Tenemos un avance de la droga, que esto está ocurriendo en todo el país, y bueno, tratamos desde nuestro lugar neutralizar todo tipo de actividad ilícita. Para ello, la policía de San Juan, y siguiendo el lineamiento del jefe de policía, secretario de seguridad, se ha incorporado un grupo de efectivos para mejorar el ataque o la lucha en contra del narcotráfico. ¿Ustedes trabajan junto con el juzgado federal también o el independiente? Nosotros desde el día 5 de agosto del presente año, se incorporó un sistema nuevo en la provincia, que es el sistema acusatorio adversarial federal, en donde hubo un paradigma en el proceso judicial, y esto nos ha permitido, porque es un sistema mucho más ágil, que nos permite materializar en un menor tiempo posible una investigación y concretarlo con los allanamientos que estamos realizando día a día. ¿Se manejan más con el fiscal ahora? Sí, nosotros, o sea, toda la investigación es dirigida en la provincia por la Fiscalía Federal, que está a cargo por el doctor Maldonado de nuestra provincia, y toda nuestra investigación es dirigida por ellos y presentada ante el juzgado de garantía federal. ¿Cuál es el camino de la droga? Porque ustedes trabajan eso, ¿no? Esto es un problema, la situación limítrofe, internacionales y todo lo que hace, además de la misma cárcel. Sí, buenas noches. Como bien dijeron, es un flagelo a nivel nacional y mundial. Mundial, exacto. Detectamos que la sustancia topefaciente proviene desde el norte, llegando desde Santa Fe, Córdoba, San Luis, inclusive desde Mendoza. Esos son los puntos que tenemos por donde nosotros realizamos, en este sentido, operativos de control vehicular, en este sentido el alineamiento que ha impartido la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad es hacer operativos en forma conjunta. Actualmente estamos realizando el personal de drogas con personal de dirección de 5, tránsito, operativos que lo hacemos en las rutas limítrofes y también en rutas alternativas. También estamos haciendo operativos en forma conjunta con policías de provincias. ¿Y cuál es el ingreso más fuerte que tiene? Y estamos trabajando especialmente lo que es el camino de Mendoza, o sea, la chuta de Mendoza y huellas alternativas como así de San Luis. En esos sectores es donde se han fortalecido los controles, lo que es chuta 40, a la altura de los controles limítrofes que es San Carlos y Jocolí. Para eso nosotros también nos dirigimos en conjunto con la policía de la provincia de Mendoza reforzando este tipo de controles y rutas alternativas que tienen. Acá hay dos aspectos. Uno es el consumo y tratar de que la gente no entre en el consumo de droga, no caiga. Pero el otro es que a través de un gran negocio, como puede ser el negocio de la droga, se establezcan acá algunos varones de la droga que poco a poco van avanzando sobre, incluso poderes del Estado. Por eso cuando le preguntaba en qué posición está hoy San Juan, como simple distribuidor de sustancias o ya tiene asentado... Sí, casualmente he participado de un congreso que se ha desarrollado en la provincia de San Luis hace dos meses atrás, donde se habló la problemática a nivel de la región de Cuyo y bueno, la provincia con mayor problemática es Mendoza. Si bien nosotros no estamos exentos, es por eso que estamos luchando en forma constante y permanente contra este flagelo. Pero una cosa es que se venda droga en San Juan, que se vende seguro. Otra cosa es que sea ya una organización delictiva en donde cada uno con sus funciones, en donde ya funcionan de otra forma, con abogados que van a defenderlo. Los monos están instalados en San Juan o vienen de Mendoza. Y la otra es cuando ya toman banos. No estamos tan avanzados como Santa Fe o Rosario. Pero sin duda que estamos trabajando para que no llegue a establecerse este tipo de organizaciones. Si bien hace una semana, el viernes de la semana pasada, hemos realizado un importante allanamiento, chompiendo una de las estructuras más importantes de nuestra provincia, vamos a seguir fortaleciendo nuestro trabajo para tratar de anular todo tipo de actividades. ¿Qué tienen acá? ¿Cocinas, kioscos o narcomenudeos? Y tenemos cocinas, no hemos detectado, gracias a Dios, si hay narcomenudeos, narcotráfico, que en eso estamos trabajando fuertemente. Algo que me llamó la atención del operativo que se realizaron los otros días es que junto con las cosas secuestradas había pastillas de tafirol, que era para estirar la droga. O sea que no hay cocina, pero hay estiramiento de droga. Sí, el estiramiento sí lo hacen cada persona que se dedica a esta actividad para aumentar en número lo que venden. Tafirol, bicarbonato... Sí, todo tipo de... ¿Cuánto cuesta hoy un gramo de cocaína en San Juan? Y un gramo de cocaína está alrededor de entre 10.000 y 15.000 pesos. ¿10.000 y 15.000 pesos? O sea, 10 a 15 dólares. Es lo que hemos detectado en nuestro procedimiento, que es lo que están vendiendo. Acá hubo un obispo una vez, el anterior obispo, que vino y dijo, miren, es preocupante porque se ven muchas zapatillas colgadas. Salió hace 20 años. Salió hace 20 años, salió desde el Ministerio del Gobierno a decir, no, en San Juan no hay droga, no hay zapatillas colgadas. Bueno, yo creo que hay en todos los barrios, ya no es, y en todas las escuelas. Sí, ahora no tan solo se detecta un punto de venta de sustancia estupefaciente con una zapatilla altada. Sí, en su tiempo era común ver y que ese domicilio cercano estaba produciendo este tipo de actividad. No, ahora en la actualidad no existe así. ¿La cocaína es la principal droga que entra? Y nosotros hemos detectado en nuestros últimos procedimientos la mayor cantidad de secuestros ha sido de cocaína. La gente no se da cuenta, pero tal vez tanto en violencia intrafamiliar como en accidentes de tránsito el alcohol supera la droga, ¿no? Sí. La incidencia del alcohol en San Juan es tremenda, es una droga social y aceptada. Es una droga social y aceptada. Con la mezcla también, ¿no? Porque hay gente que además del alcohol le suma, que este es el otro problema que están viendo también, ¿no? Tal cual. Los especialistas que tratan principalmente con los adictos hablan de chicos con poca edad, 8, 10, 11 años, que ya empiezan a consumir. ¿Ustedes lo pueden detectar? Bueno, nosotros y desde el Departamento de Drogas Ilegales se hace un trabajo muy importante para la concientización del consumo, para que no consuman, a través de entrevistas, de charlas que se hacen en las escuelas, para evitar este tipo de avance de la droga. Y nosotros en nuestros allanamientos no hemos detectado la participación de menores. En ningún procedimiento que hemos realizado no tenemos involucrado a menores. Sí en los domicilios donde se dedican a la venta o comercialización, sí lo hacen en un seno familiar conjuntamente con sus hijos. ¿Hay sectores que utilizan a los chicos que son vulnerables para vender eso? ¿Lo están viendo acá? No, 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 no. Gracias a Dios. O sea, todavía estamos en una etapa muy primaria. Estamos en una etapa primaria, exactamente. ¿Y pastillas que son relacionadas, por ejemplo, con más cuestiones de fiesta electrónica y todo ese tipo de cosas se han detectado? ¿No hemos tenido procedimiento referido a sustancias sintéticas? Hemos tenido aproximadamente dos fiestas electrónicas que se han hecho los controles respectivos, pero no se ha detectado el consumo ni la distribución de este tipo de drogas que normalmente se ven en otras provincias. Sí, lo que más notamos es el consumo de, o la comercialización de cocaína. Cocaína. En un menor porcentaje, marihuana. Sí, en un tiempo atrás quizás era más grande el consumo de, o lo que sabían, en secuestro, de marihuana, era mucho más y ahora es al suelo. Y la misma problemática la tiene la región de Cuyo. Te puedo decir por este curso que estuvimos realizando, donde llegamos a la conclusión de que teníamos la misma situación, el narco menudeo. ¿El Paco desapareció? Pero no tenemos Paco en la provincia. No, es que tiene que haber cocina para que haya Paco. Claro. Sé que antes algunos consumían. Exactamente. Bueno, esperemos que no llegue nunca y que el trabajo sea efectivo. Muy bien, muchas gracias.